Me encontré en los sociales y aquí es el artista, la silueta muy sutil aquí del artista, del arquitecto Almeida, tomando como que un papel en la mano y es así como que hay un pequeño autorretrato escondido que encontré en su obra. Y hicimos unas tomas muy bonitas y todo, pero no nos habíamos fijado en ese pequeño detalle, aquí se alcanza a ver el mismo artista, como si fuese un reflejo y tiene una hojita de papel acá. Hay como que escondido. Arquitecta y restauradora y pintora, muy bueno. En la parte del exterior hiciste lo del costado de allí. Sí, en los arcos, están acá en la flechada del lado izquierdo. Ah, qué bonito. ¿Y cuántos años llevas dedicada a esta belleza? A la pintura como tal, un año y medio, porque yo apenas terminé la carrera 2020 y apenas había empezado a trabajar cuando empezó la pandemia y empecé a pintarlo durante la pandemia, durante el encierro, prácticamente. Pero genial, mira. Sí, sí. Esa es acá la aprovecho cuando tenemos posibilidades de descubrir cosas en nosotros mismos, ¿no? Y fue un proceso muy bonito, porque jamás me imaginé que se iba a convertir en un trabajo, y menos en un paraíso tan bonito como acá en Cancún, en Ligera Maya. ¿Y tú eres acá de Cancún? No. ¿De qué parte? Del Estado de México, un pueblo pequeñito que está como a dos horas de la Ciudad de México. ¿Y se llama? Tequixiak. ¿Tequixiak? Tequixiak. 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 ¿Cómo oído? Historias, historias geniales. ¿Tequixiak. ¿Uhm?